pero si lo puedes editar después o no si de hecho estamos grabando después lo edito con una maestra de la edición así que entre tantas maestrías lo que menos imaginé es estudiar cine y lo aplico lo aplique muchos años y ahora aplico en esto que siempre se aprende porque esto es nuevo bien casa el cumara con mar desde españa casa el desde uruguay así que estamos del otro lado del río y que les habla desde buenos aires y el tema que nos reúne hoy en las almas grupo qué es un alma grupo que son las chispas sálmicas y que es una colmena humana que se ha hablado un montón y la verdad que lo hemos escuchado muchas veces pero creo que recién lo estamos percibiendo correctamente qué tal casa él bueno bueno muchas gracias por la invitación milla marc si es la verdad que esto es un tema muy interesante y como hablábamos anteriormente yo sinceramente el tema de que las de que hubiera almas grupo humanas no lo tenía en mi radar siempre pensábamos entendíamos que había varios tipos de alma pero no no al estilo ser elemental o como es como ser los vegetales y los minerales etcétera por lo tanto para mí tener esa información que vos compartiste después de un rato de entenderla porque lo primero no la entendí a la segunda vez que me lo aplicaste ahí razones y lo entendí y me cayó la ficha y la verdad que es bastante revelado es muy revelado porque nos ayuda a entender muchas cosas de cómo funciona el humano o cómo funcionan las masas humanas y eso así como como introducción y seguimos y después volvemos a intervenir bueno de auricular se corta concretamente la información que llega recordemos que esto llega como paquete de información se abre antes o después es un software todos tenemos software nadie es ni más ni menos especial el alma grupo los espíritus una cosa es el espíritu grupo que es una cantidad de espíritus que forman la mónada siempre hay grupo las almas grupo pertenecen a un espíritu y entonces eso por un lado pero cuando hablamos de chispas sálmicas que forman un alma grupo es decir que todas esas almas como chispitas forman un solo alma estamos hablando ya de los seres elementales piedras las montañas en las plantas los árboles los animales pero resulta que hasta ahora nos habían dicho yo me tuve que adaptar a eso de que había seres vacíos vengo del espiritismo no concebía que hubiera ser sin alma y bueno cuando lo supe fue en el 2017 por medio de una maestra de rey que amiga mirar fíjate esto costó muchísimo y fue muy fuerte asimilarlo siempre me quedo medio ahí y resulta que lo que nos llega a ser de información es que concretamente todos estos seres que creemos que ser entre un 65 y 75 por ciento de la humanidad hoy encarnada con carne encarnada con cuerpo físico según se decía no tenían alma sólo tres chacres etc etc y todo lo que puedan imaginar o lo que sepan de la información que hayan recolectado no pero estas personas tienen una chispa álmica al tener chispa álmica ese grupo de chispas álmicas pertenecen a un alma pero además el adn de ese ser que sólo creíamos hasta ahora que era un ser vacío sin alma no sólo tiene chispa álmica sino que el adn está conectado a todo su grupo y de ahí hablamos el tema colmena así que les dejo a ustedes esto a ver más más si es un tema interesante que no sé no se habla mucho se habla mucho de las almas de las almas gemelas pero del grupo de almas es un tema relativamente muy nuevo que parece muy interesante no como como por ejemplo como comentas no mis a los los minerales pueden estar conectados entre sí compartiendo una misma una única alma porque se sabe que los minerales tienen energía propia con lo cual no hay duda que es que en ese mineral haya una conciencia o una parte de una conciencia no me parece muy interesante esto que comentas y tiene mucho sentido a lo que este hecho de que comentas a la martín que puedan estar todas conectadas que también ha dicho misa no porque porque realmente a veces pasa no justificaría ese hecho que a lo mejor tienes un mal día y te llegan malas noticias por todos lados porque es la maldita en el trabajo una noticia de un amigo o cualquier cosa que te que dices hoy tengo un mal día no hay grasa eso muy interesante que comentáis y tiene sentido si lo piensas bien fríamente tiene sentido así que hay una relación la parte de que podamos estar todos conectados con la conciencia global es verdad que que ya que tiene que haber una causa para que toda esa energía porque te puede desestabilizar de alguna manera y pueda llegar de tantos sitios diferentes en un día sí y lo que comentábamos lo que comentábamos hoy con misa es lo que me comentaba ella es que ese grupo chispas ese grupo esos grupos álmicos digamos como que están el 50% en la luz y el 50% la sombra en base en base a eso yo le comentaba claro ahora me cierran muchas cosas de los comportamientos de los humanos porque esto significa hay masas enteras de humanos que ante ciertos eventos reaccionan de una forma y otros reaccionan de otra y claro y ahí es cuando llegamos a la conclusión de la mente colmena por eso es que a veces es inexplicable porque masas enteras de gente reaccionan de una forma ante un cierto hecho y de la nada y de forma tan rápida y uno a veces no tiene explicación de ahí me imagino que hay seres que conocen este tipo de secretos hace mucho tiempo y desde ahí que viene el control de masas claro porque al saber cómo funciona perfectamente el sistema álmico y es muy fácil contra las masas porque ya sabes que generas un evento y ya sabes que una parte de la población mundial va a tener una reacción y otra va a tener otra entonces lo único que tenés que hacer es simplemente generar el evento para generar las reacciones que son como reacciones en cadena y muy rápido quizás antes no nos dábamos cuenta porque no había la globalización del mundo de la información instantánea entonces claro la información llegaba muy muy tardía pero hoy en día que estamos conectados a la información global nos sorprendemos la rapidez con que se generan las reacciones en diferentes partes del mundo de la misma forma y cómo puede pasar es cómo es eso porque es una mente es una mente colmena que transmite automáticamente es como cuando no nosotros sabemos que el reino mineral está todo conectado del reino vegetal vamos al reino vegetal que lo más el ejemplo más fácil de aplicar el reino vegetal está todo hiper conectado es un reino que de los más evolucionados en los cuales evoluciona de siempre de forma pacífica y en armonía todos sus seres ahora yo voy mañana corto un árbol y automáticamente se entera todo el reino sufre todo el reino si es que no se le pidió permiso si no se le avisó si no se le explicó por qué se va a hacer eso para que se corte esa energía sufre todo el reino automáticamente ni que hablar que cuando hay talas o de bosques enteros por ejemplo no y como y esto funcionaría de la misma forma así es así es bueno lo cual es muy revelador sinceramente para mí yo se lo decía a mí ya hoy es muy revelador porque nos ayuda a entender muchas cosas que de repente no se entendía y es como una pieza de un puzzle que faltaba que bueno que gracias a mí ya llega la información perfecto eso nos ayuda mucho a nuestra mente humana a entender cómo funcionan las cosas y a entender muchas cosas del que pasan a diario que no entendemos cómo cómo pasa por ejemplo lo de haití no que pasa que está pasando ahora que es una locura eso si la isla de haití no que sea un tema de canibalismo si como de repente no de repente porque claro eso no es de ahora eso es el canibalismo eso siempre ha estado ahí no pero ahora es la noticia que parece que se está extendiendo no como si como si fuera programado para que pasara justamente ahora no sí y eso creo yo sinceramente no estaba muy al tanto sé que estaba pasando algo en haití pero no estaba al tanto de la información pero creo que también va de la mano que el generador o el catalizador que actuó para despertar ese comportamiento es la película de los andes la película de los andes que bueno que quizás no era tan conocida a nivel mundial que el que ahora ya siempre se supo acá en el río la plata acá en el sur siempre nosotros siempre lo supimos y es parte de nuestra tradición y cultura nunca se habla pero siempre se supo pero en el resto del mundo no más allá de la hazaña que ellos tuvieron la gran prueba esa que tuvieron que pasar y todo lo que tuvieron que hacer para sobrevivir que es algo increíble porque hasta ahora no ha sobrevivido nadie en esas condiciones no hay provecho en la historia del mundo de que hayan sobrevivido pero tuvieron que hacer eso justamente para sobrevivir y quizás eso haya sido el catalizador mente colmena que disparó todo eso yo busqué en wikipedia que a veces está la información dice que la mente colmena se usa en la literatura de ciencia ficción eso habría que verlo para aludir a una conciencia o inteligencia que surge de la colaboración de individuos que por sí mismo no tienen esa capacidad bueno esto encaja perfectamente como espiritista desde muy chiquita lo que he aprendido a través de alian kardec soy kardesiana que comienza la vida y el espíritu siempre se habla de espíritu el espiritismo obviamente pero las almas comienzan desde las piedras las plantas si los animales y ahora lo que estaba faltando porque siempre falta algo en la cadena es un cuerpo habitado por un elemental yo sí sabía que ciertos elementales habitaban pero no comprendía cómo hasta que llega esta información ayer concretamente la información es que aquellos seres que creemos que no son álmicos señores tienen chispa álmica y atenti que también son dualidad pero las chispas álmicas 50% y 50% tienen un programa de empatía o tienen un programa de crueldad son los pinches tiranos de la historia o son seres empáticos con la sociedad el que dice el que a lo mejor solo en su diálogo tiene buenos días buenas tardes que tal como le va pero tiene ese programa discutimos con ya sea el aspecto de uno de ellos con el aspecto luz igual vamos a tener va a haber una alerta total en todos no importa que no se conozcan o que estén a 10 kilómetros seguro que ese día como decía mar vamos a tener una confrontación con alguien más de esa colmena de ese de esa forma de comunicarse grupo Sí, ese ejemplo se ve claramente en Twitter por ejemplo que no sé si ustedes están habituados al Twitter pero en el Twitter funciona todo muy así o tenés la gente que te ama que son un montón y no sabes de dónde salen exceptuando los bots y los trolls que hay hoy en día pero siempre funciona así antes de que existieran los robots digamos Sí Creo que estoy en Twitter desde el inicio siempre funciona así entonces tenés vos generás un comentario polémico de lo que sea puede ser de cualquier cosa y automáticamente tenés un montón de gente que le encanta o sea que te adora y son tu fan y después tenés un montón de gente que te odia que son los famosos haters que directamente te odian No hay tanto en ellos Y nadie entiende cómo funciona eso ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que todo el mundo siempre cuando se habla de los problemas de las redes sociales siempre se habla de los haters ¿no? O sea la gente que directamente te odia y nunca va a entender por más que vos le expliques no mirá esto no es así Siempre te van a odiar de una o sea es obviamente que la única explicación que hay es esa es una mente colmena que funciona con ese programa Bueno, hablemos del otro porcentaje ya lo habíamos comentado muchas veces que los álmicos son todos ángeles y arcángeles encarnados también tienen cargos de comandancia diferente porque hay un orden divino y cada uno responde a ese orden divino nadie es más que nadie solo que cada uno compre su tarea ¿no? Entonces, esos ángeles y arcángeles estuvieron siempre porque son como la pila o la batería que les va a dar la energía necesaria a esos seres para sostenerlo está sosteniendo a la humanidad y esto la verdad a mí también como que me sorprende es decir, si bien nosotros sabemos que venimos y estamos en misión pero siempre vamos para la misión no sé, queremos salvar América, queremos salvar Europa no, no, el solo estar acá estamos sosteniendo a esa humanidad primitiva con todo respeto de seres que tienen chispa álmica que son almas grupo que funcionan como colmenan pero atenti porque ese alma chispita álmica puede ser dada por un ser superior que no es que el ser superior deja de existir en dimensiones superiores sino que una gota de su esencia amorosamente se hace parte de un grupo étnico porque decías bien vos, no es que todas las almas chispitas álmicas, perdón pertenecen al mismo dador de energía, siempre tiene que haber un dador de energía es decir, acá no, no, no es que listo, se plantan almas, las almas es una herramienta del espíritu tenemos que primero comprender eso, alma es herramienta del espíritu es con lo que viaja el espíritu porque si no, no puede viajar por su alta, no solo por la alta tecnología sino porque incendiaría este planeta un solo espíritu que bajara lo desintegra en el acto, es decir que son seres, cada uno de nuestros espíritus son seres muy grandes entonces, todos los seres álmicos son todos ángeles y arcángeles que han sido grandes maestros en la historia de la humanidad o no incluso han venido a poner discordia para que ese porcentaje de chispas álmicas evolucione esto es, muchas veces se han dicho esto es una granja y nosotros pensamos claro, los crían para comer, no, 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 si es un experimento granja pero no para comerse a nadie, sino porque están en modo colmena cada grupo étnico o cultural tiene la energía en esa chispa espiritual como lo tienen las plantas, los animales o las piedras, de un ser superior por eso, los apus que están en las montañas que son como los ángeles para nosotros cada apu es parte de esa montaña pero no todos los apus pertenecen a la misma montaña esto sería un poco bajado a esto, ¿no? me gustaría que lo expliques un poco mejor porque, ¿pasa él? hay interferencia, ¿no? sí hay interferencia hay algo está sonando de fondo, yo estoy escuchando música de otra frecuencia no, yo como un ventilador sí, hay algo que está alterando ahí la frecuencia sí, claro estamos hablando en este caso que hay un dador de energía que es un gran maestro que decide dar su energía a un grupo álmico para un cierto propósito obviamente que ya sabemos que el propósito es participar de este gran experimento de alguna forma o de otra para nuestro aprendizaje y evolución eso en primer lugar en segundo lugar esos esos quizás ese maestro ese gran maestro que realiza ese acto que me imagino que es un acto de amor incondicional y quizás nosotros no entendemos en este nivel porque tiene que ser un gran acto también calculo yo que lo hace como forma también de su propia evolución y para experimentar un proceso nuevo de la conciencia álmica porque quizás ese gran maestro siempre evolucionó con su conciencia individual y claramente sabemos que no es lo mismo no es lo mismo ser una hormiga o ser una abeja o ser una plantita que ser un humano claro entonces el propósito de este grupo de estos grupos de estas chifas de estos grupos álmicos creo yo que debe ser no solamente como parte de la evolución de ese grupo álmico sino como parte también de colaboración de la evolución de las otras almas que podemos ser nosotros u otro tipo de alma que digamos es complejo el tema es un plan divino está todo relacionado es un plan divino en realidad recordemos que estamos cerrando el software estamos elevando el software del nuevo humano galáctico y luego va a haber mil años de prueba hay un montón de ruido y de interferencia hay después mil años de prueba hay mil años de prueba de ese nuevo software el nuevo software con que se hace con lo que se eleva de este grupo que son chispas álmicas seres humanos elementales porque esa es la condición y sabéis que esta es una nueva mirada porque me impulsó mucho que nosotros decíamos bueno que puede pensar si está vacío y no es así no hay nadie vacío resulta que no solo tiene órganos tiene tiene un ADN que lo conecta a su origen y cuál es su origen el ADN del ser dador de energía no hay un solo ser vacío no hay uno en este instante que no que su ADN y su chispa álmica no pertenezca a un ser elevado que se auto otorga no es que desaparece de la dimensión donde esté pero auto otorga parte de su energía para este experimento claro pero no es un experimento nocivo es realmente poder obtener lo mejor de cada humanidad es decir se está a ver la fuente ha tenido varios receteos en diferentes planetas no solo acá ¿por qué? y porque algo salía mal por eso existen las actualizaciones en los celulares en los programas de la PC en Windows siempre hay actualización porque nunca hay perfección así se maneja la fuente pero para saber cómo se comporta la humanidad están estos seres con chispas álmicas ¿para qué estamos nosotros? para ser de conexión de intermediarios mediadores ¿por qué? porque estamos mediando con nuestra energía ectoplasmática a través de nuestra sangre somos los mediadores no hay manera y conscientes mediadores por eso somos le guste o no a la mayoría lo hayan desarrollado o no somos médium el médium es un mediador ¿entre qué? entre el cielo y la tierra la humanidad a la que venimos a rescatar que es lo que dicen que venimos los seres crísticos es a este grupo de chispas álmicas que está en un grado elemental pero no porque sea menos porque es parte de la naturaleza es parte a mí me faltaba siempre eso ¿cómo es que después de los animales directamente se pasa a un cuerpo humano? no son los elementales encarnados en cuerpo humano claro nosotros probablemente hayamos pasado también por esa evolución no lo recordamos pero debe ser parte de la evolución por otro lado hay un par de cosas importantes en ella que era donde te he visto hoy que es vos hablabas de la nueva explorada de la nueva raza humana y claro si nosotros entendemos cómo funciona la mente colmena podemos entender cómo va a ser la nueva raza humana también porque de hecho las razas más evolucionadas y sí funcionan más como mente colmena sin perder la individualidad pero todos hiperconectados todos sintiendo lo que todos sienten y todos actuando digamos con el mismo propósito cosa que hoy acá en esta dimensión no pasa entonces quizás las revelaciones aprendan esto aprendan bien esto porque esto va a ser así claro o va a ser bastante parecido entiendan cómo funciona bien porque hacia dónde van va a ser bastante parecido y es lo que hay que entender para llegar a ese nuevo a esa nueva era nosotros también nos estamos conectando ya mismo de esa manera por eso alguien nos resuena o no ya nos estamos conectando de la misma manera y a veces nos desconectamos por una X causa pero la conexión existe si nos desconectamos en forma presencial quiero separar un concepto clarísimo que no significa que un ser vacío de alma que solo tenga una chispa sea diferente a un ser álmico en este aspecto que pueden ser obsesados puede ser intrusado y con más razones el que chispa álmica entonces tanto el que es empático como el que es antipático ya sabemos parte sombra y parte luz dentro de los seres que son chispas álmicas seres elementales también pueden ser poseídos cualquiera de nosotros le pudo haber pasado lo pasó o no en su vida de tener algún tipo de posesión o de intrusión el solo hecho que alguien piense en nosotros nos está picoteando la cabeza ya es un intruso eso después separo el tema de que muchos dicen sí porque hay muchos seres vacíos que los usan y hoy hablábamos de eso hablábamos de los reptilianos a ver nosotros tenemos cerebro reptil es lo que nos mantuvo vivo hasta ahora estamos en alerta y cuando estamos en alerta escuchamos hasta el mínimo ruido y gracias a eso hemos sobrevivido pero no hay que hay que separar esto de las razas negativas reptilianas hay positivas y hay negativas eso es una raza pero nuestro diseño tiene más de 20 razas nuestro diseño de humano para sobrevivir el cerebelo si mal no recuerdo es el reptiliano eso para empezar pero los reptilianos que habitan acá están en clones que nada tiene que ver con lo que estamos hablando los clones tienen una vida no biológica aunque parezca biológica son seres de mucha tecnología mucho más antiguos que nosotros los muchos que nos dieron tecnología hay tal cambio de y hay que comprender que las almas no se pueden copiar porque es una herramienta del espíritu y el espíritu con ciertos niveles viene de la fuente entonces si te copian el alma pueden copiar la fuente no eso ya entra en la fantasía colectiva bueno esas especies buscan su evolución es normal que intenten hacer todas las artimañas posibles para para poder evolucionar porque si están estancados ese será su afán de superarse por eso hay que separar lo que son todos los grupos sálmicos lo habíamos comparado una vez con los gatos que yo les comentaba que tenía una amiga que siempre en la casa había de 25 a 50 gatos y cada tanto cuando uno desencarnaba al poco tiempo lo veía ella detectaba la misma personalidad en el que se había ido ¿por qué? porque son chispas álmicas esos seres desencarnan y la chispa álmica enseguida busca cuerpo si es un alma grupo pero a nosotros no es decir ahí cuando se está hablando ahí perdón ahí también se entiende el sistema de restar de uno ahí también acabas de decir algo que es crucial entender otra cosa más que el sistema de restar el sistema de restar el sistema ¿por qué estas almas reencarnan reencarnan y por qué otras reencarnan con él o reencarnan dos o tres veces nada más claro el sistema de los grupos de la es fácil claro este es humano es esa alma que está reencarnando constantemente ahora no te escuchaba ¿te escucha ahora? me cortaba sí ahora sí yo lo que siento es un ruido barro del fondo lo que decía es es crucial lo que acabas de decir porque por lo menos ahora entiendo perfectamente cómo funciona el sistema de restar perdón ¿sabes que se corta un poco? sí se está se corta la voz no te preocupes volvemos a retomar sí es que se va se va mucho como que se te escucha un segundo y luego dos segundos que ya no se te oye ya no se te oye no te preocupes volvemos a retomar ahí se escucha mejor ahí se fue la interferencia que yo escuchaba ahí está ya se fue entonces ¿vuelta? hace otra vez se escucha y lo que decía Milla es crucial hasta ahí ¿se entiende? ¿se escucha? sí sí bien lo que decía Milla es crucial porque nos ayuda a entender el sistema de reencarnación porque ahí se entiende por qué hay muchas almas que reencarnan constantemente y están como en eso lo que le dicen comúnmente la rueda de Sansara constantemente reencarnando reencarnando como atrapados claro reencarnan constantemente porque son un grupo álmico claro tiene que reencarnar no le queda otra no le queda otra después estamos de repente algunos otros que reencarnamos no sé cada mil años cada dos mil años cada diez mil años claro por eso ahí se entiende ese tema de la reencarnación que hasta ahora creo que nadie ha explicado o ha dicho el por qué pasa eso y nadie creo que entiende bien el sistema de la reencarnación yo creo que ahí con este comentario que acabas de decir acabas de hacer otra revelación sí por qué el sistema de reencarnación funciona como funciona porque es un alma grupo como los gatos y tengo el ejemplo te digo de esta amiga siempre ¿por qué? porque el alma grupo está ahí y sucede con los árboles que si los árboles se encarnan grupalmente vos vas a ver en un bosque virgen cómo van cayendo las semillas a lo mejor un rayo mató al árbol principal pero ya están todos el resto creciendo es decir siempre se van reproduciendo pero además la conexión bueno a través de las raíces las raíces que se representaría el ADN acá la conexión es a través primero del ADN que los los conecta a un programa a un software colmena comprendamos que es el software colmena por eso mejor no pelearse con uno porque nos peleamos con todo todo el día es el software y están conectados a esa matrix nosotros estamos conectados a esta otra matrix cuando digo nosotros el resto los seres sálmicos los seres que venimos acá a sostener ¿cómo sostenemos? con nuestra corriente porque somos los dadores de energía si no se destacaba la batería no, no porque tienen muy poquita energía nos están recibiendo ¿de dónde las van a recibir si no tienen chakras superiores? ¿de dónde reciben la energía pública? claro somos como unos amplificadores de energía ¿no? sí sí somos las amplificadores yo hoy hoy le comentaba a Misha con el ejemplo que ella pone de la pila y el enchufe está espectacular claro ¿qué pasa cuando cuando algunos de los que somos pila o somos enchufe le soportamos esos grupos digamos se caen sí o sea se desenchufa o se le termina la batería se termina la batería o se desenchufa uno y bueno ahí es cuando tambalea todo ¿no? ahí es cuando cuando las energías bajan mucho cuando las vibraciones bajan hasta que otro llega y bueno cambia la batería le da más energía o viene ahí y le enchufa de vuelta y le empieza la energía y le empieza a sostener eso y ahí empieza a elevar de vuelta ahí está o sea somos como yo le ponía un ejemplo hoy que se me ocurrió no sé si es gráfico a mí me generaba digamos somos como la luz imagínate un reactor nuclear imagínate la potencia de un reactor nuclear ¿no? imagínate que somos 10 sosteniéndolo somos 10 sosteniéndolo a ese reactor nuclear si uno se cae imagínate que el reactor nuclear está mal apaticado otro rápidamente a sostener se cae todo y imagínate el desastre que se arma bueno ahí está la otra respuesta del por qué y lo he dicho muchas veces pero ahora se va a comprender mejor ¿por qué? por ejemplo baja un arcángel el arcángel lleva el número 13 no es el 1 de ese tiene 12 vamos a ver pasa él es el 13 pero necesita 12 esos 12 son es el 13 en 12 más formando un pilar y esos 12 más son el 13 en 12 más porque en el momento que se necesita se tienen que activar todos uno es la chispita del arcángel pero los otros son la chispita de la chispita tienen identidad propia a lo mejor son otro arcángel porque está sosteniendo la energía de ese ex arcángel para cuando se necesita tiene que ver con lo que estás diciendo en el momento justo y necesario se tiene que activar esa red arcángelica que es para la tierra es frecuencial pero frecuencial numerológicamente insertando los códigos que se necesitan y con las frecuencias del color cósmico que representa ese arcángel entonces cuando se necesita se activa la red esto sumado a que muchos arcángeles diferentes pertenecen al cristo cósmico que no es un señor de barba que vivió hace dos mil años y ahí se dejaban todos la barba encima lo podemos confundir con cualquiera entonces todos venimos en red esa red se va a activar cuando necesitemos tenemos en la historia y en la biblia los arcángeles los apóstoles entonces eso es como más entendible no sé que se siente como si alguien estuviera moviendo algo escritorio algo de escritorio bueno entonces también nosotros comprendemos por qué por qué razón se activa la red por qué venimos en red mal dicho pero muchos le llaman a eso ah sos fractal de tal lo cual de acá no fractal es un término matemático de 1975 creo que era el matemático o por ahí que lo empleó para la parte de la otra cosa pero somos el espíritu se extiende como derramar gotitas de agua siempre el mismo frasquito de la vida derramar gotitas de esto el espíritu se extiende en el universo y se expresa se expresa con algún tipo de sustancia en este caso esta es la materia pero no se fractaliza la única que se fractaliza ahí está es el alma que es una herramienta del espíritu el alma se fractaliza en momentos caóticos de la vida terrena incluso una explosión una muerte caótica etcétera entonces para la unificación de ese ser cuando estamos elevando todo y unificamos las vivencias cuando el ser recoge acá se va a entender las desencarnaciones en masa en la historia de la humanidad ahí esa desencarnación en masa es recoger el alma y elevar y unificar la experiencia de todos fue lo que pasó hace poco ¿cuánto hace dos años que terminó la canoergencia perla digamos por decirlo de alguna forma y hubo desencarnaciones en masa sí esas son todos todos pertenecen a diferentes almas y esto es natural porque si es natural y somos parte de la naturaleza es natural para las piedras el apu es el que representa el alma del conjunto de las montañas y no hay un solo apu hay muchos apus entonces en chamanismo por ejemplo que hablaba de y se me fui de la fractalización del alma está esta técnica que se llama viaje chamánico con tambor no es un viaje de ningún lado con ningún boom ni avión ni nada viaje chamánico con tambor en busca del alma perdida porque hay que reunir a todos los los fractalitos de alma es la única que le puedo aplicar el término fractalito pedacito de alma que quedó perdida y que yo conozca es la única técnica es que la conozco porque la conozco la escribí la apliqué la aplico es con la que se rescatan los pedacitos de alma y en el astral están la hueste micaélica hace esa tarea porque no se puede hacer la ascensión ni la unificación ni elevar la síntesis de una experiencia si falta un pedacito si falta un pedazo o queda trancado claro es decir entonces todo se tiene que juntar así que bueno me gustaría que cierren bueno pues que ha sido muy interesante el debate en cuanto a a estos seres que solo tienen los elementales que solo tienen los tres chakras que bueno que siempre los hemos visto un poco como los hemos demonizado un poco como que los hemos dicho no son humanos o no sabes un poco de son los malos o bien como demonizados y es lo que dicen Isa son nuestros también pueden ser nuestros maestros porque nos han enseñado cosas que sabemos que no tenemos que ser así nosotros por ejemplo en cosas que hemos visto en actuaciones por ejemplo abusivas o en malas reacciones viendo en ellos esas reacciones hemos aprendido que nosotros no queríamos reaccionar de esa forma o no queríamos de esa manera por ejemplo y bueno se han enseñado muchas cosas también muchas veces nos han enseñado de formas poco un poco ortodoxas o incluso fuera de la obviamente fuera de la amabilidad y fuera de la educación en muchas ocasiones pero bueno al fin y al cabo nos han enseñado también con lo cual me parece que tendríamos que romper ese mito de decir que los NPC estos son los malos o son demonios porque detrás de ellos puede haber un gran maestro como bien comentaste Misha pues es así un gran maestro que es el que dirige un poco para que todos tengamos nuestra experiencia personal envuelta en este en este grupo en grupo de grupo álmico que de ahí aprendemos ellos recogen información y nosotros también aprendemos a la vez por lo cual siempre es interesante gracias Marc que lindas palabras que lindas palabras si hermosas hermosas palabras verdad planteado desde un lado muy sabio porque hay que tener sabiduría para entender que ese grupo esos grupos de almas que nosotros consideramos inferiores de repente son maestros también algunos a través de la oscuridad nos están enseñando a que no seamos como ellos y otros a través de la empatía absoluta y la vida denodada entregada hacia un propósito como salvar el planeta salvar especies salvar bosques o selvas porque le dedican toda su vida y no les importa más nada también nos enseñan lo que es la empatía y el amor incondicional hacia cualquier tipo de ser no sea solamente el humano por lo cual me quedo con eso porque me encantó y es un mensaje que tiene mucha sabiduría gracias y gracias y perdón perdón y también agregar dos cosas más esto es una revelación no sé cómo le vas a poner de título acá salieron hubo una revelación y de esa revelación salió otra revelación así que no es un tema menor esto no esto es muy importante porque nos ayuda a subir un escalón y de ese más arriba ver las cosas de otra manera así es muchas gracias con más humildad exacto también sí por parte de todos gracias gracias perfecto gracias chau 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 gracias ¿Qué?